¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien, el día de hoy en esta ocasión nos encontramos con Donato y Héctorino Hola gente Hola gente, ¿cómo le andan? Como pueden ver, el día de hoy estamos jugando un juego llamado Gun Beast Este consiste en matarnos entre los tres y el último que quede en pie es el que ganará Estaremos haciendo una ronda de cinco, o sea, el que llegue a cinco victorias gana la partida Es el campeón Yo la verdad creo que seré yo Yo siento que voy a ganar ¿Tan confiado estás? ¿Tan confiado estás? Yo voy a salir De una vez gente, vamos a entrar Ya mismo Bueno gente, ya estamos aquí, nos encontramos en quinto piso Creo que yo nos vamos a matar ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Yo soy el verde, soy el verde ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡No! Pero suéltame, Donato ¡No! ¡Donato! ¡Ah! La verdad, duro que el niño se dañe La verdad, la voy a meter a este loco también ¿Tú crees que se cae? ¡Uh! Se cayó ¡No! Te quiero, te quiero, te quiero noquear Te quiero, te quiero ¡No! Vamos, parece ir ¡Oh! ¡Me cago, me cago! ¡Me cago! ¡Me cago, me cago! ¡Capa, son capas, son capas! ¡Tengo cabeza! ¡Son capas, manito! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! 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 Esto va tan complicado, esto va tan complicado ¿Saben por qué? Porque yo me voy a la verga Voy por ti, voy por ti Vamos a caer de piso ya Lo burlé, lo burlé Déjame Agárralo, agárralo Mira cuando uno se cae No me tocó arrojalo Déjame la greya Aguada loco Mataron al gato, mataron al gato No, por ahí te puedo No, no, no Ayúdame No, no, no No, no, no No, no, no Se salvó él y me salvó a mí Bro Vamos Quieres el azul No No, no, no No, no, no No, no, no Me tiré en la cabeza Me tiré en la cabeza Me tiré una llave Un blote Pero si le di un marronazo A ver después Le revente la calma ahí Me bombó Unón, no No, no No, no Este es más difícil, este es más rápido ¡No! ¿Quién se mató? ¡Gané! ¡Qué mentira! ¡Se mató de primero! ¡Gané! ¡Y yo te bloqueé a ti! Que estafa loco mira, aquí te va a reventar Voy a ir por el verde a reventarlo ¡Es mi primo la rana! ¡Mira si le buscan esas salas de vidrio a esta parte! ¡Estoy loco! ¡Estoy en el piso! Lo lleva aquí, lo lleva aquí agarrado ¡No! ¡Le di un golcado! ¡No, bro! ¡Tígalo, tígalo! ¡No! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡No! ¡No! ¡Hasta la próxima! Es acá, es acá. ¿Qué te pasa a ti? Esto era decisivo, aquí lo gano yo, es acá. Realmente no caes nada. ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Empate! ¡Me cago en todo! ¡Chao! ¡Ay! Lo voy a mandar para la tituladora ¡Uy! ¡Vamos a triturar! ¡Sí! ¡Uy! ¡Eso no se vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Te vas a caer para el precipicio! ¡Te vas a caer para los rosados! ¡Te vas a mandar para los rosados! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Sí! ¡Es que es muy difícil! Es que no entiendo, yo quiero despegarme pero me parece que me está agarrando ¡Vale, vale, vale! ¿Cuál es esta? ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No se va a caer! ¡No! ¡Le doble el caco! ¡Le doble el caco! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Los dos! ¡No! ¡Mierda! ¡Casi se salió todo por la ventana! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No lo tengo! ¡Que fue que pase toda la partida noqueado! Creo que mis transmenos noqueados tapi más tiempo duro en el piso ¡ Depido de surgery! ¡Blooo! Yo estaba llorando, loco Yo estaba llorando a ella de risa Pero por qué, por qué me tienen enraya, me noqueaba a mí AL incluso te ha noqueado ¡Uy! los camiones ¡No! Esta fácil para mí ya ¡V Va a venir un cartel, loco! El primero noqueado, creo que... Se cayó, se cayó, se cayó el cartel Viene el cartel, loco, ¿quién va a morir? ¿Quién va a morir? ¡Que no muera Héctor! ¡No! ¡No te agarraste, loco! ¡No me agarraste! ¡No! ¿Ahí va, ahí va? Sí, ya son cinco, el mejor de cinco Esta está ahí, Filipe, loco Esta está bravo, mira, esta bravo, ¿yo? ¡No! Buena, 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 mandaste al top 1 para abajo Esta es la mía, esta es la mía, primo Y él se está riendo ahí Se están besando, loco ¡Lo noqueaste! El gato es muy fuerte, loco Sí, también No me agarraste ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ganí! ¡Ganí! ¡Que mentira, loco! Tres horas después ¡Que tapa, loco! ¡Que tapa, loco! ¡Que tapa, loco! ¡Que cubrecito! ¡No! 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 ¿Qué te pasa a ti, gato? Gato más amor Tienes que empatar Empatalo, te lo vayas a reventar Gato más amor Array, arrray Enjúgale, enjúgale Se ahogó ¡No! ¡No! ¡Agárrate! ¡Sí! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Sí! Gané, Grant ¿Cuándo es 3 a 3? Y uno Uy, este ya se colé Se cayó el azul Mira como ven caminando yo Casi me caigo Casi me caigo ¡No! Le pegué por el piso ¡Tení todos los gatos! ¡Tení todos los gatos! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Tení todos los gatos! ¡Vamos, abuelo! Este ya es un trampón ¡No! 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 Este es un globo como que aerostático ¡Ay, chao! ¡No! 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 ¡Mira lo que le va a hacer a Héctor! ¡Por la nada guachón! ¡No! ¡No! ¿Qué otro? Mira lo que le va a hacer Héctor y me lanzé ahí para abajo Yo había quedado otro preocupado cada vez que iba cayendo así Y ya seguro no se va a bajar nunca la montaña ¡No! ¡Me enoqueó! ¡No! ¡Me enoqueó rapidísimo! ¡Se cae! Se cae! Esa no se valió, ¿verdad? No ¿Por qué? Un muñeco de vuelta El que nos saque pierdo Aquí va a estar bueno, ahora viene Dura mucho esto 12 segundos después Vamos, 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 me gato hasta afuera Me gato hasta afuera Estoy platicando como levanto Vamos, me gato hasta afuera ¡Vamos! Me cago en todo ¡No! 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 ¡Sácalo, sácalo! ¡Empúgalo, empúgalo! ¡Madre mía, Willy! Tiene que haber un cuñazo que lo levante Y que lo saque ¡Mira ahí! ¡Así como ese! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Ahora sí gana Héctor O yo hasta afuera No, ahora tú y yo contra Héctor En ese momento Cel sintió el verdadero terror Es que te llevas cuatro ya ¿Y por qué te agarra Héctor? Hay un ventilador ¿Qué estás perreando ahí? ¿Qué estás moviendo el ventilador? El gato Se mató Ya hay un ganador Hay un ganador Me cago en todo Un ganador definitivo Yo creo que gana Héctor Lo ha ganado, lo ha ganado Porque Héctor es el que vio más vida del Rubio Héctor ya jugó el juego ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! 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 ¡Empate! 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 otro round este es dificil bro hay que echarlos al fuego es tan fuerte que me mate parecimos unos gatos peleando pero vamos a pelear aquí vamos a pelear como hombre tengo el gato mira como lo tengo por una mano vamos vamos mira esperando que uno de los dos se mate nooo el gato esta demonio el gato tiene que ganar bro si no si los dos siiii ay loco se lo agarro por un lado no 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 siiii si estamos empatados los tres no podemos hacer equipo aquí no este te lanzan para el tren toma no ahi esta ahi esta mi momento ha llegado no no tire cuidado se sube se esta subiendo nooo siiii nooo se caen los dos se caen los dos y se caen los dos y se caen los dos bro le doy un abrazo cago no vamos tanto que me tiraban el gato se murio el gato se murio el gato toma beach el mejor jugador de gang beach quiere un panamero un porche carrera una guavaca yen yen dolares, euros y yen jajajaja Denle like si quieren que siga ganando